Estos días de sueto, las familias aprovecharon para visitar Tlaxcala Feria 2017. Desde temprana hora, los pasillos del recinto ferial fueron transitados por la gente que se dio cita para disfrutar de los diferentes atractivos y espectáculos planeados. El clima caluroso fue ideal para que se registrara una importante llegada de visitantes, quienes destacaron los atractivos que ofrece y tradiciones que se promueven. Josefina, quien junto a su familia se trasladaron a la feria desde Orizaba, Veracruz, señaló. Bueno, porque me gusta, parece que está muy completa en cuanto a ganadería, a lo cultural, que también nos atrae mucho y el ambiente es muy divertido, es sano y muy económico. Todo un tema aquí en el Centro Expositor y también de ofrendas. La verdad siempre nos ha gustado recorrer museos de aquí, de Tlaxcala y bueno, pues amplía uno un poquito más el criterio. Ana María de Puebla dijo sentirse satisfecha por lo que había recorrido y aprovechó el área verde para tomar un receso. Pues todo está bonito, la zona de animales es algo que ya no hay en las demás ferias. Pues llegamos apenas y apenas hemos recorrido una parte, todavía nos falta, por eso estamos descansando. Fidelia y Marco Antonio aprovecharon el descanso de actividades para recorrer la feria e invitar a que la sigan visitando. Muy bien, una bonita diversión para sacar tantito el estrés, lo de siempre, de casa, estarlo haciendo, hay que venirse a divertir. Claro, siempre, entonces a Tlaxcala, anfitrión por tradición, entonces muy muy bonito, los invitamos a que vengan y viva nuestra feria. Diana Zempualteca, Ahora Noticias.